Cuando me lleve la ve, no me anden con chingadera Si en esta vida goce, otra vida ya me espera Ha de estar chingón arriba Nadie vuelve pa' la tierra Por mientras que eso sucede, voy a seguir la parranda Con arma vino y mujeres, como el librito la manda Y un cuadrito de la balada Y que redonde la balada Si los trompudos se cansan, que traiga el grupo norteño Es que aunque de cuatro días, que aquí hay pa' quitarse el sueño Que le toquen los hermanos, también quiero a los galeros Por dinero que no paré Traigo mucho pa' gastar Que se traigan unas viejas y botellas de mezcla También buca, maíz, cerveza Que me quiero enborrachar Con la mota me da sueño Pero porque de un gallito Es que quiero relajarte Y distraerme un poquito Y écheme otro de lavado Porque ya lo necesito Si los trompudos se cansan, que traiga el grupo norteño Es que un día de cuatro días, que aquí hay pa' quitarse el sueño Que me toquen los hermanos, también quiero a los galeros Que me toquen los hermanos, también quiero a los galeros ¡Vamos! 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 ¡Hola! Sigue llegando la raza. Sigue llegando. Ya tengo una hora aquí parqueado y la raza sigue llegando. Vienen a quemar sus arbolitos. De Navidad. Toda esta gente, la mayoría trae arbolitos para quemarlos aquí. De Navidad. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esa negrita se va a quedar! ¡Ay, se va a quedar! ¡Ay, se va a quedar! ¡No, ya no se quedó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si sabes contar, no cuentes conmigo Si te quieres largar, sabes el camino No crees que por eso me siento culpable Ya no me interesas, eres indeseable Todavía no entiendo cómo me enredaste Usaste tus mañas para enamorarme Sabes destrozar y engañar corazones A mí que me diste agua con calzones Y tus mentiras, tu desprecio Yo me los paso por mis huesos Ojalá un día tu razone Y quizás en cien años te perdones Quisiste volar muy alto conmigo Lo siento chiquita, no te salve el tiro Cada quien tiene lo que se merece Y tú te has ganado, que yo te desprecié Ahora ya te sientes Toda una faquita, hablas de los hombres También los criticas No tengo la culpa, que hayas fracasado Para serte sincero, tú te lo has buscado Y tus mentiras, tu desprecio 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 ¡Gracias! ¡Gracias!